Cámaras de vigilancia del C5 del Estado de México alertaron a elementos de la OSS y Policía Municipal por la localización de un automóvil utilizado como móvil en el homicidio de una mujer, por lo que fueron detenidas cinco personas, entre ellas una menor de edad. De acuerdo con la OSS, el pasado 9 de febrero del año en el municipio de Tepozotlán, se alertó mediante el número de emergencias 911 de una agresión con arma de fuego a una mujer de 31 años de edad, quien falleció debido a las lesiones. Es por ello que con el apoyo del registro de las cámaras de videovigilancia, corroboraron que los presuntos responsables viajaban en un vehículo marca Ford, tipo Fiesta, los cuales al descender forcejearon entre varios individuos para intentar privar de la libertad a Yair Abraham N., identificado como hermano de la víctima. La mujer, al tratar de intervenir, fue lesionada por uno de los posibles implicados, quien detonó el arma de fuego para enseguida darse a la fuga con dirección a la calle Vicente Suárez. El C5 logró ubicar el automotor con las características previamente descritas, a su cruce sobre la avenida Alfredo del Mazo y Camino de los Hornos, en la colonia Santiago Miltepec. Efectivos en campo de la OSS y de la Policía Municipal dieron alcance al automóvil y marcaron el alto al conductor y sus acompañantes a fin de efectuar la inspección preventiva, por lo que localizaron varias dosis de sustancias con las características propias de la marihuana y cristal. En ese momento se dio la detención de Alejandro N., de 21 años, Hugo N., de 36 años, Usiel N., de 29 años, Alejandro N., de 43 años, y una menor de 17 años de edad. Las cinco personas fueron trasladadas junto con el vehículo a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se deslumará su posible participación en el homicidio de la mujer y de esta forma definir su situación jurídica. Finalmente, la Secretaría destacó que el hermano de la víctima podría estar relacionado con una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, por lo que ampliaran las indagatorias en el caso.